¡Suscríbete al canal! No recuerdo la ruta No recuerdo la ruta Sé que acá está Articuno Obviamente sé que aquí está Articuno Pero... Oh no, ¿quién tiene fuerza? Va, ok Pero no pienso capturarlo Simplemente porque este es un Nuzloc Y no me voy a poner a capturar un legendario En pleno Nuzloc De lo que recuerdo de acá, para pasarlo Hay que usar fuerza y mover las rocas A los agujeros correspondientes Es lo que recuerdo Ah, verdad La fuerza no se mantiene acá Va, usa fuerza Entonces es un lugar muy grande Hay muchos objetos Pero realmente No hay mucho que ver Eso en la parte de Articuno No hay nada que ver Otra vez, fuerza No, 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 no Dije fuerza, dije fuerza No, no, no estadísticas Fuerza Va, usó la fuerza Ok Lo que pasa en este lugar Es que hay rápidos Ajá Hay rápidos Y cuando bajamos No podemos movernos Ahora sí nos podemos mover Acá hay un objeto oculto Que recuerde Sí, una Ultra Ball ¿Tengo Ultra Balls? Al menos Bueno No importa Vamos a nadar Es un lugar muy extenso De verdad Este Isla es espuma ¿Qué dice acá? Peligros Rápidos Sí, aquí hay rápidos Así que no podemos nadar No podemos controlar Para poder nadar De repente se fue Ok Espero no perderme Antes de que todo Repelamente se acabe Tengo que encontrar La siguiente roca ¿La siguiente roca dónde estará? Seca está por la parte De derecha De De la pantalla A ver Ajá Esa roca Al lado de esa roca Tiene que ir otra roca Haciendo que los rápidos Las aguas se tranquilicen Y podemos surfear con tranquilidad Ahora Acá hay unas rocas Pero esas no son las rocas Que yo necesito Esas son las rocas Para Articuno Así que Las vamos a usar Porque creo que se mantiene A ver ¿La arruiné? ¿La arruiné o no? Una pregunta ¿La arruiné o no? A ver Acá sí No me puedo hacer nada Acá puedo A ver Se fue repelente Ok Aquí podría darme La vuelta entera ¿No? A ver ¿Podría hacer esto? Creo Creo que nunca he hecho esto O sea Sí lo he hecho varias veces Pero me refiero que Nunca he intentado esta fórmula Ah no ¿Qué estoy haciendo? No se puede No se puede No se puede Todo mal Todo mal Todo mal A ver Vamos a bajar Por acá No, no, no Slowpoke Interesante Pero no gracias Fue un repelente Eso fue muy fail Eso fue Ok Sí, sí Los rápidos Se ven ahí Directamente A ver Ahora Por la derecha No podemos ir Por acá también Las rocas pueden cambiar Ajá Las rocas cambian En el flujo del agua Exactamente Ahora ¿Por dónde? Por acá creo que no Vamos a ir por acá arriba A encontrar esa roquita Es por acá creo Ajá La roca debe caer por acá Así que tenemos que subir más Tenemos que subir más Ah Quise subir ahí Pero no puedo Tenemos que subir más Volver al principio Supongo Entonces vamos a ir Por la izquierda Este lugar Siempre metieron Muchos problemas Nunca me lo sabía Pasar Muy bien Acá No podemos ir Por el agua Porque los rápidos Nos llevan Acá hemos estado Hace un rato A ver Ahora por acá Au ¿Acá hay algo? Ah sí Acá hay algo Pepita Y creo que es por acá ¿No? A ver Si nos tenemos una roca Sería genial Una roquita Por acá creo que es La roca Es mi que está por acá La roca Por favor La roca La roca La roca La roca No No está en la roca Ah no Por acá fue la Por acá bajamos Para la segunda roca A ver A ver Lo pasamos Repelente Vamos a ir por acá Ok Bajamos por acá Tenemos que ir a la hora A la derecha Para poder subir Pero creo que estamos Estamos igual que antes ¿No? Sí Estoy dando vueltas Creo Oh no 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 Por acá Por acá Estamos dando vueltas Estamos dando vueltas Acá y no me gusta Dar vueltas A ver Esa roca Es un problema No No Objeto Repelente Tengo súper Creo que tengo súper Repelentes A ver Por acá Por acá No creo que sea Pero Intentemos Ok Por acá Por acá Creo que por acá A ver La roca debe estar por acá Sí Sí La roca Sí Bien Ok Ok Creo que lo tenemos casi hecho Todo esto Solo hay que mover la roca Fuerza Un niño moviendo rocas No Es su Pokémon Es su Pokémon Quien mueve la roca Ok Ahora otra vez Fuerza Bajamos Creo que esta es la última La última para llegar Ok Perfecto Ahora podemos acá Surfear con tranquilidad Y si no me equivoco Por acá está la salida Del monte Del monte De las Islas Espuma Sí Por acá A ver Repelente Ya vamos a salir Así que no importa Sí Salimos 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 Por fin De las Espuma Hace tiempo Que no salía Por esta salida Perdón Porque Siempre me daba toda la vuelta A Polo Paleta Para ir por Polo Paleta A la siguiente isla Pero no Esa vez no quería hacerlo bien Ok chicos Vamos a seguir nadando Ok ¿Es este el primer Pokémon En la ruta? Creo que sí Pero ya lo tengo Así que no importa Ah Algo interesante Quería ver si Es mi Pokémon En la ruta De alguna forma El juego me indica De que ya lo tengo atrapado Al parecer no Creo que es a partir De una generación Que esto lo indica A ver También estas de vocaciones Soy un niño Que es viajado por el mundo Tengo vocaciones Tentacule Adiós Horsi Adiós Sil Adiós Te quiero usar Al Gloom ¿Verdad? Porque Lo evolucioné por algo Al Gloom Cambio Este ya tiene Buena Buen nivel Tentacule Me va a agotar Me va a agotar Ya Adiós A ver ¿Tú qué quieres? Mirar qué cuerpazo tengo ¿Quién hizo? ¿Quién se le ocurrió Meter estos diálogos? A ver ¿Dónde estar yo? Me va a agotar Me va a agotar Adiós A ver ¿Qué hice ahora? Debería haber mostrado A mis ¿Qué? Debería haberte mostrado A mis Pokémon Ok Eso se volvió Un poco perturbador Me subí en Pajano Pokémon Y no puedes volar con él ¿A pájaro? Oh rayos Un Firro Ok Vamos a cambiar a A Joltio Rayo Firro Rayo Duble patada ¿Quién? Ah Eum No Tengo a Hidmon Lee Fidioto Rayo Adiós ¿Qué hice ahora? Mis pájaros no pueden traerme volando ¿Cómo que no? ¿Tiene la M202 vuelo? En cuanto a esta niña En esta casa Muy oculta también A esa niña que estaba Con la M202 vuelo ¿Con su Parfait O con su Espirro? Creo que con un Espirro Nadie está aquí Desde la Isla Canela Estamos llegando Desde la Canela chicos Se viene Blaine Rolk Segundo me olvide su nombre A ver Golding Me va a agotar Seekin A ver Lanza Pétalo Que no lo he usado Desde que lo tengo Lanza Pétalo Lo mata Lo mata Lo mata Adiós Lanza Pétalo Ya está mucho mejor Y creo que En esta generación No existe Giga de Arenado Así que Lo mejor que tenemos Esos movimientos Que te hacen daño Y te aumentan vida Es me va a agotar Ok Iselder Adiós Iselder Adiós Cloyster Danza Pétalo Adiós A ver tú En esa Canela Al oeste Hay un inauguratorio Pokémon Perdón por hablar así Es que los diálogos Te muestran un poco Del diálogo A ver Poli Guaj Adiós Seeking Danza Pétalo Y adiós Isla Canela Es volcánica Es verdad Hay un volcán Hay un volcán Sí Así que hay un volcán Pero realmente Nunca existe ese volcán Y creo que chicos Ya llegamos Isla Canela Sí Llegamos Isla Canela Estamos a un paso De llegar Isla Canela Y quiero ir al centro Pokémon De frente Aquí está Llegamos Laboratorio Pokémon Acá podemos reviviar A nuestro querido Fossil Elix A ver Qué nos dicen ¿Tienes algún amigo? Los Pokémon intercambiados Crecen muy deprisa Creo que vale la prioridad A probarlo Eso es verdad Los Pokémon pueden Seguir aprendiendo Técnicas aunque Hayan cancelado su evolución La evolución Puede esperar hasta Que hayas aprendido Nuevos movimientos Eso es muy útil A veces Puedes cancelar la evolución Cuando un Pokémon Este evolución Puedes pararlo Que dejarlo como está Con la tecla B Y el juego En su mundo Es como que ¿Qué es B? Vamos a curar Hasta ahorita Tenemos un muy buen equipo Muy buen equipo A excepción del Raticate La verdad Así que la va a cambiar En algún momento Sé que la tengo que cambiar En algún momento A ver Este es el gimnasio Pero Está cerrada la puerta Los científicos Experimentan El edificio quemado Blaine El gimnasio Canela Es un hombre raro Que lleva décadas Viviendo aquí Lea el gimnasio Del Pokémon De la ciudad Es la canela Blaine El maestro De los acertijos La canela La ferocesidad Del ardiente pleseo Ok chicos Acá tenemos Dos lugares importantes Primero vamos a ir al Laboratorio Pokémon Porque vamos a revivir A nuestro fósil Así que vamos a dejar A nuestro ¿Por qué entra acá? A ver Está bien tener más objetos De hecho acá no Porque acá en la mochila Es súper pequeña No tienes el ataque Es estupendo para luchar No A ver Vamos a dejar A un Pokémon Para que nuestro Ombanair reviva No lo voy a usar Pero bueno Es algo A ver Vamos a dejar A A quien sea A Neo Y aquí es el Raticate Que es Así que no sirve de mucho Y vamos a ir Por nuestro querido Omanite Ok Laboratorio ¿Qué nos dices? ¿Qué estudiamos A los Pokémon? La gente suele Raernos a raros Pokémon Para analizarlos Una foto del fundador Del laboratorio El Dr. Fuji Ah Interesante El Dr. Fuji Fue El que está con Debo San Pueblo La Banda Quien se consta Team Rocket Hay teorías Hay teorías Hola ¿Tienes un Veronat? Ah no No tengo un Veronat Y tampoco Quiero un Tangela Hola ¿Quieres cambiar El Raichu Por Electro? No 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 quiero No quiero No quiero Encontré este fósil Tan raro En el Mete Moon Creo que es un Peristólico Y raro Pokémon Creo que tienes El Fósil Domo ¿No? Lembre que hay Con el Elix A ver Acá ¿Qué más hay? ¿El IP puede evolucionar En 3 tipos de Pokémon? Sí, sí 3 Ahora hay más tipos De Pokémon Hay como 7 ¿No? Eh Tac Tac Hice una genial MT Extremadamente Tu mochila está llenísima Ah Una MT Creo que es Metrónomo Puede valer la pena Metrónomo Así que ¿Qué es MT? 06 Tóxico 7 No Tóxico es bueno Tóxico es bueno Y creo que vamos a echarlo Una buena vez Tóxico A Hanna No, no A Hanna no A Steven Creo que es una buena Por enseñar Tóxico Porque es muy defensivo Por unido Por unido Así me da El MT Metrónomo Si me equivoco Creo Creo Que es un metrónomo A ver MT35 A ver De un metrónomo Sí Metrónomo Es un movimiento Muy interesante Muy random Es simplemente Un movimiento Que puede ser cualquier movimiento A ver Por ejemplo Si yo hago un metrónomo En un turno El Pokémon puede ser cualquier movimiento De todo el juego Pero de forma randomizada No es que lo pueda elegir Vamos a poner el metrónomo Metrónomo Es muy jugar A lo ¿Cómo decirlo? O no No O no ¿Qué hice? Estaba tan concentrado Hablando Que no me acuerdo Que le está enseñando Metrónomo A mi Hirmoli No importa No importa Igual Doble patada No importa Tengo patas alto O lo tengo Patas alto alta A ver No estoy leyendo No estoy leyendo ¿Qué quiere? Quiere un Pony Por un Sí No gracias No gracias Dije Hola Soy un doctor muy importante Y aquí estudio Raros fósiles de Pokémon Ok Tú eres la persona Por la cual he venido Ah El fósil élite Se quedó en el PC No Ah ya me cansé Me lo voy a revivir Ya Bueno Lo voy a revivir Porque es el fósil élite Es el índice Pokémon Así que Me voy a sacar en el PC Rápidamente Lo elegí por Acá Rencóxil Sacar Al Fósil élite Y vamos a Dejar Algunas cosas Vamos a dejar Restaurar todo Vamos a dejar Restaurar todo Vamos a dejar La caña buena También No sé por qué Tiene una caña buena Vamos a dejar La M2 M2 M0 M2 M2 M3 No 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 Vamos a dejar La otra M2 M4 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 El Elitz, es un Oman, es un Pokémon de extinto Es un Pokémon de resurrección No va a revivir, date prisa Le pongo un poco de tiempo Este tiempo simplemente es el tiempo de salir Y volver a entrar Tardar un poco Ah, tengo que salir del laboratorio, perdón A ver, salimos del laboratorio Volvemos a entrar al laboratorio A ver ¿Ya está? ¿Dónde estabas? ¿Tu voz le ha revivido? Tengo un Omanet Un mod a Lomanet A ver, no pensé en un mod, me voy a llamar Molin Molin Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Ok Que yo le doy el Omanet y todo acá en el PC No creo que lo use a menos que, no sé, muera Lapras Pero no volver a ser profeta Como ese Como ese Wisin que es autodestrucción No quiero que muera Lapras, de verdad A ver, vamos a Dejar al Molin Level 30, eso es bueno Vamos a sacar a Neo Ok, ahora chicos Tenemos que hacer todo La mansión Pokémon Pero toda la mansión Pokémon Y a veces también me confundo en esta parte Porque además en un Pokémon está la llave Esa puerta de definición Sí, sí, aquí está la llave Así que chicos, en el próximo episodio Vamos a hacer todo esto Esto es una mansión Aunque no le parezca Ok chicos, hasta el próximo video Gracias por ver Adiós